Coyhaique Llegué en la tardecita Voy a buscar hospedaje Muy bien atendido Impecable Ahora estamos recorriendo un poquito El día vamos a ir a Puerto Cisnes Pero esta vez vamos a ir en bus Ya que son 300 y tantos kilómetros Y me está pillando el tiempo para tomar una barcaza Que sale los miércoles hacia Quillon Así que Así que por el tiempo vamos a tener que hacer eso Vamos a tomar un bus ahora Y a las 4 de la tarde Son las 12 Y después vamos a A esperar una barcaza el día miércoles En dos días más En bicicleta Un trayecto de 350 kilómetros Con viento en contra me demoraría 4 días 5 días Yo creo más Así que optamos por Por hacerlo así para avanzar un poco más rápido Ahí llegaríamos a Chiloé Hace años que no voy a Chiloé Así que Así que va a estar entretenido Muy bonito por acá Lo único que Encuentro que hay mucho auto Eso hace que se ponga un poquito tosca la ciudad Mucho pero mucho auto Podríamos subir un poco más So, vamos a ver ahí So, vamos a ver ahí Yo pensé que aquí íbamos a tener mayor conectividad Digo, ya hay que igual es Muy nombrado Y es relativamente grande Y no encontré mucha conectividad A otros lugares Puerto Montt Cosa así El día viernes sale un bus Pero se da una vuelta por Argentina Es una vuelta más o menos Grande Así que no No lo vi como opción Acá hay una baja más o menos Aquí íbamos a subir No era mi intención Bajarlo Va a correr harto viento Es como común en esta zona El viento fuerte Me voy a buscar un banco de Chile O sea, un banco de Estado Para ver si podemos sacar Algo efectivo Con la tarjeta de dólares Con la Nostella En Argentina se me dificultó un poquito Porque Pero no era un problema la tarjeta Era un problema de De Chaltén Que no Que no sé por qué Los cajeros no aceptaban Tarjetas con chip Es como una cosa media extraña Aquí Raro Como que la de Telestrade chip Y no me aceptó El Fue retirar dinero Pero después probé En otras localidades De Argentina Y sí funcionó Vamos a ver en el mapa Donde está el banco Y seguimos grabando Estaba tratando de llegar al banco Y al final llega la plaza Me imagino que por acá también está el tema Del barquito Para preguntar algunos detalles Vamos a ver Preciosa la plaza Preciosa Voy a pasar a la información turística Vamos a hacer algunas consultas Y si nada Informaciones No veo a nadie Nada dentro Así sea Ahora aquí Iríamos contra el sentido Parece Porque Se da un puro lado Se da un puro lado Nada dentro Después Lánto Dispare . Entonces No Para inflar un poco una bicicleta a donde puedo ir? Yo ando con un bombín Franco! Para inflar su plato me parece que se la dejaron perdiendo o algo Ya, pero no estará pinchado o está desinflado? La lujita recién la compró Ah la compró recién? Ah debe estar desinflado entonces Vamos a ver No, no, no No, no